La imaginación, vos algo bien sabés y esto tiene que tenerlo en cuenta la gente. Nuestra mente no diferencia entre lo real y lo imaginado. Y hace que nuestro cuerpo responda a eso que está pasando. Por ejemplo. Claro que hay mucha gente escéptica con este tema que vamos a tratar el día de hoy en El Placer de Vivir. La imaginación la utilizamos para muchas cosas. Para crear, la utilizamos para visualizar un futuro mejor. Pero utilizar la imaginación para bajar de peso. Tal y como lo dije al inicio de este programa. Federico Barolín. Él estudió nutrición. Pero él dentro de la carrera de nutrición aprendió que las emociones tienen mucho que ver con la obesidad. Aprendió también que programar tu mente para bajar de peso es fundamental. Y también es creador de un sistema de la banda gástrica virtual. Pero hoy viene a hablar de tres pilares básicos dentro de la imaginación para adelgazar. Desde Uruguay. Mi amigo Federico Barolín hoy en cabina. Bienvenido. Qué placer querido amigo estar nuevamente contigo. El placer es mío que estés en El Placer de Vivir. Puro placer. Todo esto es subliminal. El placer de adelgazar. El placer de adelgazar con el placer de la imaginación. La imaginación. Vos algo bien sabés y esto tiene que tenerlo en cuenta la gente. Nuestra mente no diferencia entre lo real y lo imaginado. Y hace que nuestro cuerpo responda a eso que está pasando. Por ejemplo, si me imagino que chupo un limón, ¿qué pasa? Salivamos. 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 Si me imagino situaciones estresantes, ¿qué pasa? Me pongo a taquicárdico. Si me imagino que estoy con alguien que me gusta, ¿qué pasa? Bueno, esa la dejamos para que la piense. Pero ahora lo interesante de todo esto, ¿qué pasa si me imagino con un buen peso? ¿Qué pasa si empiezo a pasarme en mi cabeza a proyectar, a visualizar de forma creativa mi vida con un buen peso? ¿No será que también mi cuerpo empezará a segregar las hormonas para que eso verdaderamente suceda? A ver, ¿está científicamente comprobado eso, Federico? Porque son fuertes declaraciones las del licenciado de nutrición Federico Barolín. Hace un tiempo la gente era muy escéptica a esto. Hoy en día hay varios estudios que lo demuestran. De hecho, es como cuando se habla en la medicina con el efecto placebo. El efecto placebo, uno imagina que está tomando algo y su cuerpo hormonalmente hace que el dolor se vaya. Con la comida pasa exactamente lo mismo. La relación que tengo con la comida, cómo metabolizo la comida. Cada vez hay más estudios, por suerte, y la gente lo está entendiendo. El problema es que la mayor parte de la gente que tiene sobrepeso, por más que quiera adelgazar, lo único que se imagina es su vida con sobrepeso, 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 sobrepeso. Pero yo invito a quienes nos están escuchando que se permitan dos minutos, tres minutos, cerrar los ojos e imaginarse su vida con un buen peso. Van a ver cómo se sienten diferentes. Y si eso lo repiten, lo repiten, lo repiten, van a empezar a cambiar de verdad. Porque cuando vos tenés una idea fuerte en tu cabeza, tu cuerpo se tiene que amoldar. Y el cuerpo empieza a cambiar. Yo hace ocho años que trabajo ayudando a la gente a adelgazar. Y hay hoy en día evidencia científica. Pero yo tengo evidencia de campo. Hay mucha gente. Y mejor esa evidencia. O sea, a las pruebas me remito. Hay mucha gente que no hace. ¿Y cómo serían los tres pilares para utilizar la imaginación en este proceso que Federico Barolín ha aplicado en, pues, que son miles de pacientes en toda América? Miles. Más de ocho mil. A esta altura casi nueve mil, creo. Que están delgados gracias a ti. Sí, la verdad que hay muchísima gente. Yo siempre al que habla yo lo checo, ¿verdad? A ver, aquí el Federico está flaco y yo lo he visto comer y comes bien. ¿Cómo bien? Amigo, come bien. O sea, no te limitas. No, no. He aprendido a darme los gustos. Porque también eso es una cosa importante. Hay que comer bien la mayor parte del tiempo y también hay que aprender a darse un gusto. Pero sí aplicas los tres pilares. Sin duda. Aplico todo lo que hago. Primer pilar. Primer pilar. La imaginación. Cuando me imagino, tengo que ver las cosas. Tengo que verlo. Tengo que ver la ropa que tengo puesta. ¿Cuál es el color que tengo? Quiero ver la cara de los demás que se sorprenden y me dicen, ¡Ay, cuánto adelgazaste! ¡Qué bien te veo! Lo visual. Eso es lo que tenemos que tener porque nuestra mente inconsciente tiene tres canales de comunicación. Y si queremos llegar a nuestra mente, tenemos que ir por esos tres canales. Lo primero es tener en cuenta lo visual. Lo visual. Me estoy viendo con tantos kilos menos, libras menos, hasta la ropa, la talla que siempre he soñado utilizar. Exacto. Tener la atención a lo que estoy haciendo. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con el licenciado en nutrición Federico Barolín. Amplia experiencia en la banda gástrica virtual. Virtual, 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 mental. Amplia experiencia en aplicar la mente para adelgazar. Totalmente. Él es uruguayo. Uruguayo. Uruguayo no es argentino. Oye, ¿por qué tanta rivalidad? A ver, explícame de cuándo viene. Tú dile a un argentino, ¿eres de Uruguayo? No, claro que no. Soy de argentino. Y el uruguayo, dile a un uruguayo. No, claro que no. ¿De dónde viene tanta rivalidad? No, no, no. Hay rivalidad. Somos amigos. Son amigos. Pero como todos vecinos tenemos... Así es el río de la plata lo que lo divide ahí. Pero como todos vecinos tenemos nuestros problemillas quizás, pero somos muy amigos. Pero son amigos. ¿Pero hablan igual? Sí, sí, hablamos igual. Por lo menos los de Buenos Aires y eso. Sí, capaz que más el interior de Argentina ahí se nota más la diferencia. Pero son diferentes los uruguayos de Argentina. Mirá, yo creo que son más diferentes. No, en algunas cosas son muy iguales. Yo creo que son más diferentes los argentinos del norte que los del sur, que los del sur con Uruguay. O sea, depende de la zona. Está platicando Federico sobre el poder de la imaginación. Tres pilares en la imaginación para poder bajar de peso. El primero dijo, imagina, pero visualiza. Visualízate con las tallas que quieres, con la ropa que quieres. Pero que cierres tus ojos y vas manejando o no. Pero visualiza, visualiza que estás ya con los kilos o libras menor. Menores. Obviamente la mayoría de la gente lo usa para adelgazar. Sí. Segundo pilar. Son tres. Segundo pilar en la imaginación. El segundo pilar es que hay que sentirlo. Todo lo que tiene que ver con el sentir. Desde el sentir físico, pero también el sentir emocional. Por ejemplo, el sentir físico. Me siento ágil. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué deporte puedo hacer que antes no podía hacer? Me siento cuando me pongo la ropa. Siento el abrazo de esa persona que me quiere mucho y me felicita por todo lo que adelgace. Lo siento. Siento el olor del mar cuando estoy en la playa con ese bikini que me gusta, que yo quiero ponérmelo. Todo lo que tiene que ver con el sentir físico hay que sentirlo. Y también el sentir emocional. Me permito sentir la emoción de haberlo logrado. Me conecto con esa emoción. Porque somos seres emocionales. Y si trabajamos con las emociones, mucho más llega el mensaje a nuestra mente. Para que nuestra mente active los recursos. Que tenemos todos los recursos necesarios a nivel mental para cambiar. Los active y yo pueda cambiar de verdad y pueda cambiar para siempre. Visualizo y siento. Eso también viene en el libro El Secreto. Que para que algo se cumpla en el futuro o en el presente es que lo creo y lo siento. Y fíjate, has hablado de dos puntos fundamentales. Es que estoy sintiendo ya desde ahorita que empieza el proceso. Tú decías que está científicamente comprobado que cuando imaginas se secretan las sustancias necesarias para que inicie el proceso. Totalmente. De la baja de peso, de la emoción, cuando es las endorfinas, la alegría. Si tú imaginas un momento alegre, sientes la segregación de sustancias relacionadas con la alegría. ¿Y el tercer pilar de la imaginación? El tercer pilar de la imaginación tiene que ver con lo auditivo. Con escucharlo. Yo recomiendo mucho el ejercicio de la conversación. De que cuentes tu experiencia de todo lo que adelgazaste. De que cuentes que antes utilizabas tal talla y ahora utilizas tal talla. De que una persona viene y te pregunta, escuchás que te pregunta, ¿cómo hiciste? ¿Cómo adelgazaste? Y vos le contás todo lo que tiene que ver con lo auditivo. Desde lo que vos hablás y desde lo que escuchás. Y ahí, una vez que lo veas, lo sientas y lo escuches, el mensaje llega bien a tu mente. Y ahí empieza a mover todo eso. Porque a ver, ¿qué es lo que maneja cómo funciona nuestro cuerpo? Nuestras hormonas. ¿Y qué es lo que hace que nuestras hormonas funcionen de una u otra manera? Nuestra imaginación. Lo que tengo en mi cabeza y también, bueno, lo que tengo en mi corazón mediante las emociones. Por eso tenemos que ir hacia ahí. Porque no se puede tener una vida con buen peso si yo en la cabeza tengo constantemente el sobrepeso. Si lo que me digo es, cada día estoy más gordo, todo me hace mal, yo no puedo, no puedo, no puedo. Ahí, sí, va para el otro lado. Por eso la imaginación está ahí. La usamos aunque no querramos. Bueno, vamos a usarla para nuestro bien. Veo, siento y escucho lo que quiero. Lo vivo como si fuera real. Y es que me escucho diciéndome, antes batallaba para bajar de peso, pero ya no. No, antes, y ya no digas estoy a dieta porque da hambre. No, dieta, la palabra dieta hay que quitarla. La hambre, quítala, quítala, lo aprendí de ti eso. Di, estoy aprendiendo a comer saludable. Él es Federico Barolin y si quieres ponerte en contacto, arroba Federico Barolin con B grande en todas sus redes sociales. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. Un placer, amigo. Nos va a acompañar cada mes aquí en cabina. Por cierto, está de gira en la República Mexicana. A ver, vas a estar en Guadalajara. Amigos de Guadalajara, ¿va a dar un seminario de tres horas? Cuatro horas. Cuatro horas en Guadalajara. Va a estar en Puebla, va a estar en Aguascalientes, en todos esos lugares nos oyen. En León también. En León, en Cancún, en... Querétaro, Morelia. En León, Monterrey, en mi querido Monterrey, ¿quieres ir a su plática de cuatro horas a un precio muy accesible? Entra ahorita a sus redes sociales y di, yo quiero ir, Federico, es arroba Federico Barolin oficial en todas las redes sociales. Ahí pueden pedir informes. Totalmente, informes. Facebook, Facebook e Instagram. Exactamente. Te recomiendo esta experiencia de cuatro horas inolvidables para ti que batallas tanto para bajar de peso. Repíteme las ciudades, a ver. Monterrey, Guadalajara, Puebla, Cancún, León. Aguascalientes, San Luis Potosí. Mira, yo nunca me aprendo las fechas de Monterrey. No, no, nunca me aprendo ya las fechas de... Tú sos mi referente, yo tampoco. Pues yo ni estoy de gira ahorita. Ay, pobre de mí. A ver, a la música. Yo todavía no empiezo con gira. Pero sueño. Ya va a llegar, César. Sí, pero es triste ver al compañero que anda de gira y yo. Nada más tengo Monterrey Auditorio Pabellón M, 2 de diciembre, que vas a venir, me dijiste. Claro que sí, claro que sí. 2 de diciembre Pabellón M, ¿y tú cuántas traes? ¿Ocho? Trece, creo que son en total. Ah, trece. Pero... Que sea la última vez que viene este señor aquí acá. Oye, en este negocio no hay de ver envidia. Ya le cerró la puerta, güey. Un éxito la gira de Federico Barolín ayudando a las personas que batallan para bajar de peso. Por favor, ¿quieres ir a su conferencia? Di que lo escuchaste en El Placer de Vivir, les vas a dar un descuento. ¿Aceptas? Bueno, lo acepto. ¿De veras? De veras. A la gente que diga que lo escuchó aquí conmigo, le va a dar un descuento en estas 14 ciudades que se presenta en la República Mexicana. Entra a su Facebook, Federico Barolín Oficial o Federico Barolín Oficial también en Instagram. Hola, soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video. Ah, te recomiendo también estos tres. Están buenísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!